ya estamos aquí bueno tenemos mala señal no sé por qué pero bueno ya que hablamos que hoy es el día internacional y mundial del niño aquí estamos haciendo un pasaje por todos aquellos coleccionistas que se acuerdan de las cosas cuando éramos niños yo soy sumamente infantil mírame este caterpillar y este es el clásico batman abandon car bueno sigamos con la tacha porque el tiempo es oro y aquí estamos y ahora no me deja entrar aquí dios mío bueno nunca debemos perder el niño que llevamos por dentro es toda la razón porque el día que se pierde se pierden muchas cosas a mí no me importa lo que digan algunos que otros vuelve uno no come de nada sino vuelve hijo ya lo que te avalan son tus actos se escucha bien estamos hablando que es el día niño y que no se debe perder esa línea que llevan por dentro pero esa línea es también bien acompañada creo yo de tener los principios y la base de fundamentos de la educación principios y valores en casa que es un tema fundamental para la humanidad partiendo de la realidad en la cual estamos viviendo entonces moraleja sobre esto puntualmente bueno tú tienes una mamá bella cierto la fortuna bella bella porque la he visto y porque he visto lo que tú has compartido con ella y qué te iba a decir gato yo creo que lo primero que uno tiene que hacer o sea cuando cuando no las personas que nos están viendo no han tenido como la fortuna de tener un niño sano y un niño feliz es trabajar y sanar ese niño o sea es como eso es lo primero que uno tiene que hacer son maestros creer eso sí o sea ese ese niño que tú viniste que tú tuviste en tu infancia muchas veces nosotros pues tenemos un niño sano al tener un niño sano nos gozamos la vida gatito me entiendes y muy seguramente a través de todo lo que trabajamos en nuestras carreras lo logramos un montón de de esa de de evolución y de y de sanidad de muchas cosas de nuestras emociones y eso es lo que hay que hacer o sea sanar ese chiquito que hay adentro para poder ser niños como hay muchas de maneras o sea el niño feliz el niño se conecta con con eso con que le gusta bailar con que le gusta no sé coger una una pelota y jugar en el patio por favor sí o sea por favor yo y estamos aquí en las redes sociales y yo te he visto que te diviertes con con aplicaciones yo también me divierto pero por favor o sea yo que soy toda mamá démosle espacio de no tanta tecnología sabe de de ese contacto que tú te criaste ahí y yo también sí de acuerdo pero interesante interesante lo que acabas de decir pero y y juan pablo raba también decía algo interesante que era somos consumidores por naturaleza no consumamos tanto eso tiene que ver también con la tecnología con el avance de no estar constantemente en una y otra de alguna forma gracias mira mira en esta es también que es rebuscado esto de alguna forma esta plataforma esta plataforma nos permite estar en línea con la nueva generación nosotros afortunadamente tenemos ya la capacidad de un razonamiento un poco más adulto gracias a los valores que hemos obtenido ya sea por la educación que viene en casa y porque lo hemos encontrado con persona mira quién está ahí maravilloso sebastián sebastián villalobos sebastián villalobos saludos se va que que cuando por ahí te está diciendo que beso beso yo lo amo yo tengo una anécdota con sebastián la puedo contar por favor hablando de ser niños es que tú sabes yo tengo mi hija tiene 19 años isabel ay cuidado ahí no 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 espérate y espérate y en ese momento ella tenía 13 años y estaba en todo el furor de las youtubers sabes y pues me empezaron me llamó la mi mejor amiga con él y no tía mira que mamá es que hay un pelado que quiero ir a un centro comercial a conocerlo no sé qué y me empiezan a hablar a mí y yo así aturdida porque era mi primera experiencia de conocer todo este nuevo mundo de los youtubers ya con paloma tengo un camino recorrido pero en eso era mi primera experiencia y ya te podrás imaginar para mí era como o sea esto como se come nada que ver no quiero esto para mi hija o sea no y bueno entonces ella dale 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 yo no 12 de la noche gato un jueves que quería ir a un centro comercial a conocer a ese niño y yo me quería morir bueno nunca fue yo dije no vamos a levantar mami por favor tú que todo lo puedes tú que todo lo puedes entonces yo le escribí me acuerdo que en ese momento en la red social que estaba full en furor era twitter que le espera que y le escribí alguien pasa pasa lo que dice norma 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 y león se dice si viéramos el mundo con los ojos de un niño veríamos la magia de todo muy bien dicho norma es el principito ya anota la coseta el principito me encanta mira y entonces yo le escribo a sebastián por twitter y le digo mira hola mucho gusto mi nombre es tal yo tengo una hija o sea su acto así no y el sarita de pasión de gavilanes y yo no que es esta belleza y me dice mi mamá te ama y yo o por dios o sea yo estaba súper nerviosa porque yo decía o sea le voy a cumplir el sueño a mi hija y entonces a partir de ese momento nos conectamos muchísimo él con mario ruiz nos acompañó a una fundación otro pana divino otro panadería divinos los dos y de a partir de ese momento al día de hoy son yo me volví muy amiga de la mamá muy amiga este y nada compartimos mucho entonces eh esa es mi anécdota con sebastián de hecho a mí me encanta sebastián yo lo miro yo digo oye mi hija debería conseguirse un pelado así no es creativo son creativos con generación de relevo que con quien creativo y sabes que con lo que tú acabas de decir ahorita gato principios y valores o sea pelado que tenga más principios y valores que él no hay en su casa la mamá yo no conozco a mamá ni conozco a la formación de ellos pero si puedo decirte que son personas muy chéveres ambos por lo que yo conozco también jibby biloba biloba otros de los youtubers el mendo el mendo el nendo el nando nando los he conocido poco en diferentes situaciones con el que más contacto de ellos con mario ruiz y me parece que tienen una responsabilidad enorme porque tiene una una secuela de seguidores que es importante los contenidos que yo he visto de los tres personajes que tú has hablado bueno ya este el primero bajo es una canción el otro o sea viene muy rápido y son contenidos divertidos por lo menos porque también hay unos que han usado la plataforma y hay otros que lo siguen de otras cosas que no sé no se me va a caer tampoco en cuentos que no son pero hace mensajes no aquí yo creo que americanos que se que se suicidaron que no sé qué o la vulgaridad o no sé cuánto no 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 eso no eso no es estos pelados lo que pasa es que estos pelados son de la primera generación después de nuestro hermano que manda nuestro chileno divino que fue el que montó todas las plataformas el mensaje es claro yo yo voy a estar con mario ruiz creo que la próxima semana porque es más difícil que es más difícil que matar un burro a pellizos para encontrarlo pero ya quedamos oye bueno cuarentena pregunto porque vamos a ver qué preguntas tienen por aquí por el chat mejor dicho dale dale tú esto es improvisado chicos esto es improvisado no aquí todo aquí improvisados bueno menos nosotros que también somos improvisados yo por ejemplo yo creo que yo fui un tiro libre en el segundo tiempo y nací a mi padre era muy joven uy mira esa pregunta gato súper cuál mira esta los sentimientos reales los apaña el profesionalismo en cuanto a las parejas ficticias ficticias que hicieron en pasión una pregunta espérate a ti te hacen las preguntas también por ahí o tú estás leyendo las que estoy poniendo no yo estoy leyendo las que escriben en el chat no las que te mandan a ti creo que me pareció bastante elaborada se enamoran cuál fue la pregunta fue se enamoran alguna vez de un actor y actriz que no se dijeron nada cuál es la pregunta que te hicieron primero amor porque aquí tengo yo varias la busco porque es bastante creo que ya se me fue pero te acuerdas ok los sentimientos reales los apaña me imagino que los aplata el profesionalismo con esta más o menos de mechu ok te enamoras la respuesta va a ser igual parecida a la otra ¿se han enamorado alguna vez de un actor o una actriz que no se dijeron? sí yo tengo que decirte Natacha estaba totalmente enamorado de ti bobo mentidoso mira responde tú primero no la pregunta es amplia tú no 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 ni cuando empezabas cuidado no porque del que me enamoré no de que que no párame bolas es que sí pero fue el papá de Isabel mira lo que yo conozco de este tema gracias por la invitación yo de este tema lo conozco bastante bien y tengo cosas que decirte del que del que o sea de la pareja con la que estuve es el papá de Isabel de acuerdo bueno entonces sí ah sí claro sí 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 nos viendo el próximo sí yo yo bueno yo no Juan Alfonso Batista el actor que está conversando contigo yo puedo decir que él cuando yo le he hecho un psicoanálisis ¿verdad? yo me acuerdo sus sus primeros cinco o seis años de carrera que no sabía que iba a ser una carrera larga el man no es tan fácil la situación porque cuando uno empieza a trabajar con alguien es joven tiene la efervescencia del amor y te toca tener escenas del amor enamorarte del personaje como tal en mi caso ay deja de hablar tanta cosa hombre en mi caso es en mi caso coño no puede ser no puede ser que nadie no joda él él para adornar tú eres mi amor tú eres el gato más coqueto hermoso y de todo que yo he visto en mi vida yo estoy hablando de la realidad no la adornes no la adornes no adornes yo solo te digo algo yo Juan Alfonso que no le tengo adornado por mi yo porque a la gente le gusta la adornada por mi yo después de cinco años seis años me di cuenta sí yo sí me enamoré de una que otra no me enamoré pero yo tuve me confundí con el personaje y con tantas horas de trabajo pero eso sí al quinto año sexto año me di cuenta que tú no puedes comer como dice hombre donde trabajas espérate espérate o sea ese enamoramiento duró cinco años que no me gusta esta vaina es que no me gusta cuando el entrevistado soy yo chica porque no puedo trabajar es que no lo dejan trabajar y no aparece con otro día ay Dios mío mira el tema es no no se enamora uno al contrario hay un feedback yo era joven guapo joven y guapo inocente y cuando yo trabajaba con una pareja pues sí me confundí un poco y quedé así así quedé así quedé confundido para el resto de la vida resulta que entonces yo te la tenía clara el punto es Nati que yo sí me enredé un poquito de ese uno se creía pensado en su casa en mi caso si no tenía novio y si no tenía pareja yo estaba soltero pero después del sexto año séptimo año porque me di cuenta que a veces podía pasar peor porque estaba todos los días compartiendo con esa misma persona ese encanto ficticio del enamoramiento y luego se convertía en la novela tras la novela y después la novela tras la novela terminaba mal y al día siguiente me tocaba decirle en escenas mi amor Luisa María te amo y no la que le viene en pintura o ella a ti entonces donde trabajas donde trabajas así ya te entendí ya 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 exacto claro es que eso es como cuando mezclas es tan simple como mezclar hoy no iba a decir una cosa no dile porque es la verdad es como que a gente es mezclar no es que es un poco es mezclar el huevo en el trabajo no comas no trabajas ahora si las intenciones sobre todo con todo respeto hay una que otra pero ustedes las mujeres por su belleza por su inteligencia ya lo tengo que decir porque son superiores a uno en muchas cosas son madres son muy avispadas ahora hacen cosas y esto pueden llegar a obtener muchas cosas de una manera incorrecta por falta de principios y valores igual que los hombres el tema es que donde uno trabaja debe ser profesional y si hay gente muy linda y todo pero llega un momento que después tiene tantos años uno de carrera como tú lo tienes y como lo tengo yo que uno va a hacer su trabajo de la mejor manera busca que haga un feedback chévere pero no se involucra emocional y sentimentalmente eso pasa al principio cuando uno está empezando pero ya después de viejo uno va a que salga la escena bien y a brindarle a que hagas buena escena conmigo hacer buen feedback y trabajar en la monía y ves tu profesión la ves mejor yo cuando voy a ganar un set lo disfruto tanto que mucho que antes y eso mirá todo mira durante la grabación de pasión bueno tú eres el que me tienes que hacer las preguntas a mí a qué comodidad mira cómo es la vida a mí cómo es la gente durante la grabación de pasión de Gavilán ¿estuviste algún desencuentro con alguien que hoy en día no te llevas bien? no absolutamente con nadie porque soy una persona armónica y tal y todo el tema y siempre soy mediador nunca tuve ningún desencuentro contrario fue un elenco que se concentró y se enfocó tanto en todas las cosas que todo salió tan lindo que hoy estamos hablando de los dos aquí por ejemplo al 100% eso es así eso es así yo quiero contar una anécdota del gato en una grabación no pero yo creo que esa ya tú la contaste ¿cuál? que estaban estaban haciendo un ensayo de una escena en donde acuérdate que Mario era al ser el hermano mayor era súper rudo con ustedes ¿no? sí y entonces que te dio contra el ay perdón ¿ves? ¡hey! ajá que te dio contra el mesón ¿te acuerdas? sí coño pero tú contaste eso para explicar el tipo de relación o sea para que entienda la gente si ese tipo de accidentes amorosos porque es que son dentro de un dentro de un dentro de una escena suceden con personas complicadas ¿qué hubiera pasado Gato? o sea se para la grabación y nunca más mira te voy a contar eso fue haciendo una y la otra escena que estábamos grabando en la construcción en un momento pero el personaje de Mario era así era era de por supuesto era fuerte pero lo que voy es que donde eso pase con otro tipo de actores no se vuelvan a hablar en la vida coño uno se la devuelve bueno lo que pasa es que éramos amigos y yo soy muy noble en ese aspecto por eso te digo tres puntos tengo aquí en mi pierna cuando en una escena decía vayan a trabajar chingada yo estaba así y yo estaba sin camisa y tira la pala y la pala me cayó justo aquí y me tuvieron que coger tres puntos para la bola esa vaina eso me llevó a una anécdota que la gente lo sabe yo haciendo sin teta no hay paraíso sin cena no hay paraíso cuando era el director de la DEA estábamos ensayando una escena y era un cementerio a las nueve de la noche un frío y yo dije puta el cementerio lejísimo por el centro y ensayamos la baila con un stone un stone y el man no creó un stone no trajeron los stones no voy a decir en presa porque pude haber hecho una de esas que la gente se aprovecha y una de banda me gusta y la escena él me decía ah no mentira estaba agarrando Celia Cruz porque yo tenía que ser un cubano y el man me agarra en el cementerio lo ensayamos mil veces pero cuando viene la escena el man hace así y me conecta aquí pero de una yo lo caí porque te juro pero me conecto yo lo quise facilitar y me fui para abajo así un poco coño normal y empieza a sangrarme el man perdóname 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 lo que dije mira desaparece de aquí coño de tu madre y empezaba perdóname la expresión y empezaba a sangrar 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 me llevaron de urgencias no me fracturó el tabique me fracturó el tabique el hueso del tabique y tuve que dejar de grabar tres o cuatro días lo peor del caso es que la escena no quedó y me tocó repetirla pero cuando me hicieron la enderezada del tabique cuando se me siluía me metieron una espátula por dentro de la nariz aguanta aguanta me hicieron así traque y fue traque y la escena no quedó entonces ¿qué pasa? no lo conocía ese man no lo quise ver durante mucho tiempo y no creo que haya trabajado por un rato después ya lo vi por ahí no disculpa no pasa nada con Mario fue diferente las cosas no llegué a hacer esfuerzo pero a veces son cosas que pasan anécdotas que pasan y por el tema de la relación que hay en el set de grabaciones es mucho más llevadero en algunos momentos y en otros seguramente no será llevadero pero en este caso o sea es que estos parecían tres hermanos y a Michelle le da ataque de risa ¿no te acuerdas? sí, sí, sí sí, sí a mí me hubiera pasado lo mismo yo yo de los a mí de los nervios me da risa o sea mi hija se cae y yo me río o sea te lo juro de los nervios yo me río y de verdad eso es feo porque la gente cree que te está burlando no, es que de los nervios no, yo en ese momento quería devolvérselo pero ¿a quién? al que me conectó me quería ir para encima porque uno reacciona diferente hubiera sido estúpido ¿no? hubiera tenido otra razón pero pero es importante lo que estamos hablando de la conducta de la risa de los nervios y de las acciones que te pueden sacar la piedra y llevarla en un momento te sacan de tus cabales y yo creo porque yo conviviendo conmigo con este manqueta aquí con el jefe el de producción y con todo este combo de sinsen ¿verdad? a veces me irrito conmigo mismo imagínate con una compañera una persona durante tanto tiempo cuando entrena señores en casa es normal que que haya un gesto de desespero lo importante es que eso se llama catarsis lo importante es que salgan de ahí bajen la cabecita y disculpa mi amor o disculpa papá o disculpa mi vida y otra cosa que deben hacer también para que no pasen eso hagan la labor de recoger el vasito que dejaron ahí arreglen la camita para que eso sea bueno porque también hay que hacer yo no hago nada ni me meto con usted yo me quedo a cerrar el cuarto y ese cuarto sucio el baño sucio y no hacen nada no señores ayudar porque eso es parte de lo que nos ha enseñado esta cuarentena no gatito la tolerancia esperemos la solidaridad no o sea digo en este momento que estamos viviendo estamos viviendo esas esos valores que de pronto se nos olvidan se nos pierden y no los aplicamos tolerancia solidaridad porque eso que tú estás diciendo se llama solidaridad o sea tú tienes que ser solidario con tu pareja con tu compañera de trabajo es donde vives es donde estás donde vives con tus hijos con todo eso es ser solidario es muy difícil muy difícil porque somos muy consumos solos hoy estaba hablando con mis hijas en el almuerzo algo súper chévere pues o sea igual yo siempre lo converso con ellas pero bueno es que tenemos ahorita te cuento de un visitante que tenemos ahora en las noches y sí porque están limpiando el caño y bueno esto ha sido entonces les dije si yo veo que hay algo regado y no es mío pues yo lo recojo así no sea mío mira qué buen ejemplo porque ese es mío no importa coño no vives en ningún lugar ayuda ayuda o sea recógelo no es ay no pero espérate porque es que tú no espérate yo me pinto la mano me pinto la mano me pinto la mano que las rondas no son buenas no sabes que no tengo el chartic acá no me importa con tantas vainas que tiene mi hija es suficiente vamos a ver las rondas no son buenas que hacen daño que dan pena y cuando salgamos a la calle con los guantes esos que tengamos de tapabocas el que tenga que salir mal no sería mala idea tal y el que está con una vaina epa qué boca con una vaina entonces te conviertes como en una ola y así es la vida una ola y así debe ser la vida tú sabes tú sabes que esas vainas con uno se le van por la cabeza no en estos momentos sino hace mucho tiempo en los trantones de Bogotá cierto yo decía bueno es tan fácil engancharnos con la piedra y con el desespero y con la vaina entonces uno pasa por diferentes estados en lo particular pues ya yo respiraba vallado un montón de cosas la música y tal y una vez dije bueno qué pasa si hacemos lo mismo que tú estás haciendo pero en caritas cierto triste y feliz triste y feliz pero entonces cuando alguien hiciera algo tú imagínate a un man insultándote en la calle o lo que puede pasar con nosotros no todo lo contrario yo pensaba hacerlo imagínate tú el man y tú le coges y le metas la cara feliz o sea podría ser podría ser o se emputa más o o lo sacas de su sitio de lo que estaba esperando que era que tú reaccionaras y lo insultaras me imagino yo pero siempre lo pensé yo dije bueno un día esto voy a hacerlo porque hasta por mí misma porque realmente era como con tener mis ganas de hacerle eso no gato y a ti no te toca vivir una cosa que a nosotros nos toca como mujeres ¿qué es el abuso de mamacita rica para linda bonita ojalá fuera eso fuera divino o sea mamacita rica no se queda apretadita uno ni para bolas por lo menos están diciendo vainas lindas no cuando empiezan claro como es mujer yo no sé como ¿ah? claro mujer tenía que ser eso es muy heavy en gato muy heavy tú lo haces así le dices bueno ¿qué es lo que es coño? tu madre algo así y el mamá queda así como oh por dios claro está buena la idea sí es como mujer claro yo era muy reactiva tú tú no eras súper reactivo de chiquito obvio yo no sé yo le preguntaba a mi mamá que por qué yo era así y mi mamá dijo no tú eras muy tranquilo dime la verdad mamá yo soy muy inquieto eso es culpa tuya desde pequeño me llenaste de todas las inseguridades del mundo y mírame cómo me formaste me dice no tú eras muy tranquilo bueno lo que sí tenía ah te vas a poner con caritas si te vas a poner con caritas sigue sigue creyendo que el tigre come sus caritas ponte con caritas no se me perdió se me perdió ¿qué dijiste? ponla la busca la busca el tiempo no te importa que seamos creativos yo por ejemplo tenía un amigo que quería hacerte una pregunta muy linda y él es este hola hola ¿cómo estás? ¿cómo estás? quería hacerte una pregunta de pasión de gavilanes eh se va a hacer la segunda temporada son tres eh ¿te gustó trabajar con Michelle Brown? ¿te enamoraste de él? y la y la cuarta ¿sería posible que me mandaras un video chat en pelota? perdón eso no disculpa ¿se va a pasar la segunda temporada? es que a veces se me va eh ¿se va a hacer segunda temporada de pasión de gavilanes? eh es interesante mucha gente tiene inquietud de hacerlo eh buenas tardes hasta luego responde 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 ¿ya? ¿ahora sí? ¿puedo responder? sí ¿listo? ok hola gatita la primera ¿cuál era la primera? que si yo estaba enamorada de Michelle ¿qué se te podía hacer un chat en ropa mentira la primera que dijo el caballero invitado fue que sí que me lo ha dicho a mí también muchas veces oye se ve interesante ese gatito fóte más en el centro se entra más la cabeza baja más un poquito baja baja más mire gatito tiene brazos está con mamá echaba para atrás el gatito el gato con brazos el gato con brazos chile madre ahí está ahí está oye quedate así quedate así que esta foto me gusta para guardar la eternidad en la egoteca quedate así espérate nos te vayas a mover vamos a tomar esa foto de para la eternidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 buena foto siempre con tu creatividad espontánea que si se va a hacer segunda temporada de evaluación de Iberlán ¿tú qué crees que pase con ello? eso dice ¿no? no sé mi gato ya ayer también es que esa es una pregunta que es bueno lo que pasa es que hay que entender el texto hay que entender que el 99% de la gente que en este momento está conectada con nosotros en vivo están viéndose por decima octava vez o por primera vez o por muchas o bueno por muchas temporadas en la vida de pasión de Gabilán entonces obviamente ¿qué pasa? espérate yo te pongo ese concepto o sea imagínate tú que tú estuvieras conectado con esa serie pues tú dirías coño yo quiero volverlos a ver porque simple y llanamente para ti el tiempo en tu cabeza no ha pasado aunque se supone que es una serie que se grabó hace muchos años entonces es normal perdón pero es atemporal ¿no? es atemporal por eso es que por eso es que todavía está funcionando por eso es la pregunta de toda la pregunta es lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo porque yo si fuera televidente y estuviera enganchada con algo pues seguramente la haría la respuesta que siempre he dado y es que no depende de nosotros no depende de muchísimos o sea depende de muchos factores en el que en el que se diera o no se diera y sobre todo y principalmente es que los que estemos o sea los quieran hacerlo queramos quieran o sea eso es muy muy conveniente cuenta conmigo cuenta conmigo ya se ha dicho mi amor es que siempre esto lo hemos hablado por mucha gente no lo sabe y por eso no podemos contar cosas que no que no sabemos no porque porque son cosas muy bonitas que han pasado entre 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 quienes hemos querido tener el contacto y el amor y eso y es preferible como no 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 tirarlo porque además comienzan a ver o sea hay una cosa hay una cosa que es chévere que lo contemos también o sea las personas que están con nosotros en estos en vivos es porque han querido estar porque tienen el tiempo porque les gusta el tema porque habrá gente que no les gusta los envíos no sé entonces pero siempre hemos estado con todos o sea hemos invitado a todos hemos estado conectados con todos hemos querido que todos estén hemos escrito en muchas ocasiones porque lo preguntan y lo preguntan muchas veces y y lo podemos decir los dos eh y si aquí siempre está el espacio para que todos hablemos y conversemos el que quiera está este el que no también se entiende ¿me entiendes? pero pero aquí estamos y por algo tú hiciste esto por algo tú arrancaste con 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 las intenciones de hacerlo yo me acuerdo que cuando arrancamos hacer ¿te acuerdas? antes de los de los live ya ahorita de temporada que de hecho íbamos a hacer uno con Lorena ¿te acuerdas? que hablamos yo le escribí a Lore Meritano Lore me dijo porque eran los miércoles de reencuentros ¿te acuerdas? sí y Lore tiene algo los miércoles y no lo podía hacer era algo de su vida personal esa es una realidad que es muy difícil poner de acuerdo a tanto que estamos algo por eso puse el ejemplo de Lore y así o sea cada uno en sus tiempos en sus momentos y cuando se puede entonces que las cosas coincidan no es tan fácil pero siempre hemos estado con la disposición de compartir entre todos o sea siempre hemos estado en la disposición de compartir entre todos tuvimos una no el año pasado tuvimos una reunión una reunión muy bonita donde donde pudimos compartir los que estábamos acá punto eso era así de simple y soñábamos con 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 volver a estar todos juntos para compartir más allá de de si hay una segunda o no o qué pase con nosotros yo personalmente yo sí quería y lo hice saber en esa reunión y les dije que en vida sería tonto no hacer a lo mejor a lo mejor Natas perdón que te interrumpa pero a lo mejor no va a ser pasión de Gavilani pero a lo mejor sí vamos a estar algunos de ellos ojalá y eso tenemos que hacerlo mi compromiso con los que están con los que escuchan aquí que sepa como se lo dice Jorge Cabo como se lo dijo a Paola como se lo hizo a Michelle conmigo ya cuentan eso yo sé que George también yo sé que Paola también creo y Lorena Militano también dijo que sí y Charik León Mario dijo que sí también Charik León Mario o sea está el que se montó se montó ahora que se entienda no vamos a hablar de esto porque es una cosa no quiero hablar de este tema no 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 porque no es la idea no es la idea o sea esto es algo esto es algo que vamos a ver que pase más adelante lo importante es que sepan o sea de verdad de la intención de nuestros corazones es que siempre hemos querido reunirnos por el simple hecho para mi pasión de gavilanes o sea yo he tenido momentos en mi vida y tú también gato en las que posiblemente no sé como en todos las producciones puedes tener momentos positivos momentos negativos pero Natasha es un ser que siempre se lleva a lo mejor de donde está y yo yo me llevo o sea para mí fue primero en mi carrera un antes y un después punto el que el que el que no o sea creo que para todo fue igual pero igual cada quien puede contarlo de su manera esto es tu gusto un solo recuerdo un solo recuerdo en el que yo te diga ay no que la dilla ir a grabar que feo ir a grabar para nada yo no tengo y grabamos más de 12 13 14 horas y a veces nos tocaba más y grabábamos escenas de 35 37 escenas diarias de luna a sábado pero nunca y tuvimos una eventualidad Gatico te acuerdas que en la mitad de la de la de la grabación hubo un inconveniente de salud con uno de nuestros pues con con alguien muy importante nos te asustan nada más y nada menos pues nuestro nuestro guionista y y nos tocó parar y y esperábamos te acuerdas que esperábamos las hijuelas para que llegaran a en el estudio en el estudio esperando en el estudio 10 11 de la noche hay que hacerla para cerrar el capítulo y y eran y en esa época no existían las 12 horas firmadas no y tampoco existía el twitter el instagram ni el internet nada puro guacin puro manda mensajes de text nada y nos tocaba trabajar 18 20 horas entonces mira para que para que eso se lleve con amor hay que tener una buena comunicación ya que cada quien diga lo que como lo vivió desde su corazón es otra cosa pero pero el recuerdo es ese además teníamos escenas grupales no mucho mucho y muchos juntos todo el tiempo no todo el tiempo eran escenas te acuerdas en la casa de ustedes en los reyes por allá éramos no sé 25 en Bojacá ay bueno espérate antes de que se me vaya y te quiero contar algo porque me parece bonito imagínate que ayer me escribió Benito de Gortito si y Sebastián Boscán que hacía nuestro bello Leandro ay como como olvidarme de ese de ese y la felicidad que me dio porque me escribieron y me contaron que van a hacer un en vivo van a hacer un en vivo este sábado 3 de mayo entonces yo les dije que los iba a impulsar o sea para que les ayudemos porque ellos no están súper activos en sus redes sociales pero que bonito que también se aparecen todos Nata Nata mándame por el whatsapp personal el teléfono de Benito y el de Sebastián también yo creo que para poder invitarlo y poder conversar a distancia porque si no ese Benito se come menos hasta la cámara ¿te acuerdas? y está divino divino están divinos los dos de verdad que chévere y bueno me encantó que estén también conectados bien bueno Nata pregunta ya se nos acabó el tiempo el tiempo el tiempo es oro y no tiene precio pero yo tengo una preguntita a ti si tuvieras la oportunidad bueno son preguntas de ser por nombrar presidente de la humanidad con toda la potestad sobre cualquier mandatario a nivel global y sobre cualquier empresario capitalista emprendedor también que no se confunde el capitalismo con que el capitalismo es mal o no lo que pasa es que cuando demasiado consumismo nos jode a algunos y así estamos como estamos no va a entrar en ese tema democracia no existe sin capitalismo ni capitalismo no existe sin la democracia eso es así cuando están de los lados les recomiendo les recomiendo una serie que se ve en youtube que se llama Century of Your Life y es nada más y nada menos of your life para que lo vean y ese es nada más y nada menos que el sobrino del padre del psicoanálisis human froid y les recomiendo la película froid froid también es larga no pero es muy buena es muy buena pero es larga fan fan de ese de froid se repite gato century century como century de esa century of your life your life tu vida century y habla precisamente como nos manejan en masas por medio de la información y como se logra crecer se forma el capitalismo y después la democracia y después la democracia quiere tumbar el capitalismo y se dan cuenta que sin eso y lo otro no funcionaba y luego viene la otra ramificación que se llama comunismo y entonces empieza esto esto siempre ha existido en la historia de la vida yo creo que debe haber un diálogo de convergencia porque lo que estamos sufriendo todas estas cosas sobre todo la mayoría son las pequeñas y medianas empresas industrias y estamos en el medio de ideales que a veces dentro del sistema no comparto más no discuto formando parte del sistema hay cosas que son muy buenas ese no es el punto la pregunta que haría mira lo primero lo primero lo primero que haría sería garantizar o sea pongámonos en una en una realidad ¿no? sí diferente lo primero que haría sería garantizarle la seguridad perdón la educación a todos los eso eso sería lo primero no, no es que es un pensamiento razonable porque sin educación no hay valores ni principios ni ética ni cultura entonces si no conocen eso van a ganar primero la educación porque yo creo que un un país educado es un país que un poco un poco es un poco un poco religioso lo que te voy a decir pero si tú si tú enseñas a pescar y no das el pescado es diferente ¿ves? entonces todo tiene que ver con lo mismo si hay educación hay valores hay principios hay sueños hay propósitos y de ahí se construye una sociedad pero sin eso mi amor no hay nada entonces eso sería para mí el el primer trabajo y yo creo que con ese solo trabajo ya se avanza todo no y tocaría un periodo de 10 años ¿sabes? o sea porque es que es uno y a partir de ahí toca un periodo de de desde tu casa desde la casa de todos ustedes los que están ahí en su casa viéndonos toca un periodo de lo lindo de la vida la parte de respirar y poder conversar y hacer esto y comer y pensar y escuchar y caminar y ver que lo damos por hecho ¿verdad? que ya nos lo merecemos y todo es es poder dar que rico es poder dar más que recibir y si en sus casas el que siempre ha dejado la toalla ahí el vaso tirado ahí y la mamá se molesta con toda la razón porque no ayudas y te dice si ya voy mamá ya voy ya voy y ya voy y después tienes una torre de que ya no fuiste y no colaboraste y no pensaste ahí no estás siendo consecuente con tus actos tu mamá te grita a tu papá cuatro pendejas y te dice que haga esa vaina no jodas y te da un peo que entonces ya se convierte en desarmonía porque es razonable la molestia de él porque ya te lo he dicho varias veces y uno es un zángano a veces y no piensa en eso eso es lo que tenemos con los años aprendemos entonces yo en vez de que mi mamá haga eso yo lo pongo lo dejo ahí y si quieres échate flores mira mamá ya dejé el limpiecito ahí y te ayude el otro o a tu pareja mira mi amor disculpa como te hablé en el tono que te hablé porque estaba molesto porque esta situación es difícil la reflexión es bonita eso lleva eso lleva a esa educación tan primaria primípera de lo que es el respeto ajeno las actitudes avalan tus palabras y tus actos y tú te sientes bien y si yo te ayudo al otro yo te ayudo al otro no solamente en casa sino el del frente que también ese vecino que se cayó o que está jodido a veces no es amiga mía me da ni verga no ese vecino que está al frente ahí que también discute o que se cayó o el que está pidiendo plata también tiene mamá y también tiene hermanos y también tiene familia y un esposo y tíos y primos igual que nosotros entonces tratemos de desde lo más sencillo quiero compartir algo que tiene que ver directamente con la humanidad bueno obviamente todos los que nos están viendo acá no creo que duden de la humanidad de ese ser humano que está sentado allá pero resulta que yo tuve la oportunidad de conocer a alguien que es muy cercano a él es un venezolano también un conductor mire es tan bonito escuchar o sea porque de una mujer o sea a ver quien no dice ay el gato está divino papacito rico no se queda pero pero que un hombre te diga de los mejores seres humanos no es más él no me dijo de los mejores me dijo el mejor ser humano que he conocido en mi vida o sea eso es una cosa así porque no se ha evoculación porque porque ahí donde ustedes lo ven loquito y que aparentemente entonces está aquí está allá y yo no sé qué y papapá y papapá yo creo que es que es tanta la energía y el amor que él tiene en su ser que no le cabe en una sola dirección mi amor no le cabe y y y y por eso está haciendo estas cosas que está haciendo y por eso dice lo que está diciendo él no lo está diciendo desde una postura él no le está diciendo desde una máscara de corazón hay una de las cosas que al gato le cuesta trabajo como persona y son las máscaras él él se las pone para actuar pero en la vida personal es muy difícil que tenga máscaras muy difícil ah mi amor linda muy entonces eso que le estáis diciendo no es no es real es real es real es es Leonardo porque eso es lo que siente es Leonardo porque le hay buenas propinas ¿qué? ¿qué? no porque es así yo yo trato que no hay mira no hay poder más fuerte que la palabra y no hay cosa más bonita con esto cerramos esto la última pregunta la cierras tú ¿no? hay que cuidar la palabra la otra pregunta o sea tú cierra la pregunta que te va a hacer la última ah ok ok con esto digo que hay que cuidar la palabra lo que uno dice lo que uno habla pero más fuerte que esa palabra que a veces es a veces es hiriente a veces es ignorante altanera soberbia a lo mejor es porque no saben como como de qué otra forma explotar pero tus actos pueden avalar tus palabras con tu buena conducta y con tus buenos actos con los demás siendo humano porque hay días que uno se levanta y dice no quiero ver a nadie y no joda coño ¿por qué vas a la puerta así carajo? eso es normal estás atravesado y eso es diferente pero es diferente eso con palabras dulces o palabras amorosas heridas porque es que la violencia no es así de golpe la violencia también es es un tema de energía que tú sientes y te están diciendo cosas pero no te están mandando buena onda no te están diciendo cosas bonitas eso es tan importante eso es importante cuidarlo los que a veces de manera depresiva la única forma que tiene uno porque uno como hombre pero la mujer no se puede tocar ni con el pétalo una rosa que a veces también le sacan la piedra a uno y uno que saca un ¡BAU! y eso también va desgastando lo importante no es eso es la reflexión lo que es bonito y amable es bonito y amable y eso va a ser indiscutible entonces nunca nunca se debe subestimar a nadie ni que nada te sorprenda pero tratemos de mejorar un poquito hay varias bolsas de las virtudes y las desvirtudes y por lo general pesa más esta pero tú no puedes sacar todas esas desvirtudes todos los coñazos cada día trata de mejorar un poquito y va viviendo esa vida coño más suave para balancear darle más balance una balance ahora todos los seres humanos nos equivocaremos hoy, mañana y siempre el único que no se equivoca es el Todopoderoso Natacha mensaje para tu gente importante pregunta en casa para los que están ahí por favor vayan pensando porque ya es hora de pensar qué vamos a hacer después de este coronavirus que se acaba la pandemia hay que reinventarse hay que reinventarse y no que cuando llega el que todo el mundo se acabó lo que se daba y ahora qué hago no vamos a reinventarnos desde casa o para que sea orgánica pero vamos a activar unos a otros llamo al primo alianzas familiares estamos sabes cómo podemos podemos apoyarnos mucho gatito aparte de los que lo que tú dices de ponerse las pilas y para adelante nosotros con las redes sociales con nuestras propias ayudas todos estos amigos que tengamos que están emprendiendo negocios que están reinventándose en sus propios negocios apoyarlos desde ahí una cosa importante no pidamos descuento a los amigos los amigos están empezando apoyémoslos ¿sabes? ¿descuento? cuando vas a ir a teatro y oye me regalas la boleta no apoyemos apoyemos si tú puedes compra todos en casa tienen que hacer eso y ayudarse y muy sencillo no tienen que trabajar en este medio de esta plataforma porque ya yo me estoy ahora está el tiktok que voy echándole bola ahí yo te veo yo te veo pero muy malito el punto es que a lo mejor los que son contemporáneos a uno a una edad más adulta hijos jóvenes emprendedores en acción de relevo agarren a sus papás de forma de iniciativa no que se los digo yo si no lo hacen los jodos no papá mire yo quiero enseñarte cómo se maneja el Instagram hay una plataforma que se llama Zoom y también padres que dicen no yo yo no me voy a montar eso de niños también actualícense y estemos en el tiempo real de la tecnología porque si no nos come nos come vivo Natasha mi amor te adoro te amo te quiero gracias por ser como eres gracias por tus lindas palabras gracias por seguir de linda con los años estás más linda que lo sepa porque las cosas tienen que decirse en serio gracias tenemos pendiente este tema luego a futuro no muy lejano voy a tratar de organizar un Zoom para que estemos los que quieran participar en Pasión de Gabriela e invitar al cuadro a todos los que podamos estar de cualquier manera te adoro te quiero yo también gracias por invitarme y chévere que sigas con esto mi gatito te quiero mucho y nada ¿quién es ese hombre que me mira y me resuelva todavía sigue siendo la fiel todavía sigue siendo la fiel inquieta esa porque si tú me sigues y tú me sigues cantando esa yo te voy a yo solo te voy a si me sigues cantando esa canción yo te voy a tener un amigo mío de Oscar Reyes que viene siempre ese cabrón ese vato loco es bien loco ponmelo ponmelo por fin te veo tengo tiempo que no te veía yo soy amigo de los Oscar Reyes y de Juan Reyes las cosas han cambiado me gusta tu bigote me encanta ese bigote a lo peor infante nomás para que veas que es aquí ah que rico se te enreda un poco con los dientes de pronto no los dientes me los hice con el doctor con Iris Aliza el doctor que ahora me arreglo los dientes con ella pero el tema es que ya te saliste estás muy guapa cuando te dejes con el pendejo ese de Franco yo tengo aquí una mansión y un poco de plata aquí para regalar que sea para regalar que sea espérame espérame el amor no se compra pero a veces pero yo sí yo me lo compro upa te naciste con toda verdad así que bueno bueno baby your rock your rock is very 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 good see you soon mi amor te quiero mi vida linda I love you gracias gracias por su fin chau espérate espérate una foto para la eternidad por favor una foto espérate no te muevas una foto para la eternidad aquí estamos los dos pero déjame ponerme yo porque si sabes no me gusta me gusta este look ¿te gusta este look? nunca he dicho ¿te gusta este look? no es el mexicano ¿cuál? ese me encanta ok entonces vamos a sacar aquí a entregar todo está lista ahí está King Hosh te quiero mucho mi vida yo también chao señores mañana Jorge Caos 10 de la noche live ¿no? y Natasha me invita después a tu live me invito que te lleve mariachi yo te voy a llevar un te llevo un oye me voy a llevar mariachi te voy a llevar tequila también pendejada te llevo tequila me encantaría me encantaría mi amor y como 5 relox de oro de los relox de oro los de oro los relox de los de los meros 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 de verdad si de los relox porque la marca relox relox de oro ah los relox si claro ya me acordé oye no esto sería una fresa esto es un rolex ah no es rolex la madre que pendejo soy que a veces pienso mucho es un rolex oye Messi tú definitivamente no vas con eso nosotros le decimos relox relox le decimos nosotros aquí en el norte de los relox te quiero mi vida linda chao 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 chinga madre ah como le vieron ah ahí si me estoy levantando las aritas ni que vaya tan pendejo ay ahí le meten un relox de oro yo ya se le llevo relox de oro le llevo tequila le llevo de whisky un sometin un sometin un sometin especial especial un par de de beers re cool o si cool de frías bueno ya me voy a retirar porque se está hablando pendejada tanto tiempo la reflexión de la madre chingada madre se me olvidó chingada madre madre estás ahí ojalá que mi madre esté porque si está porque si me vea así va a decir que estoy bien pendejo ¿verdad? eh paleo joda te pusieron la lista pero vamos antes del cierre bueno si está la madre hay chingada madre hay chingada madre si mi madre me viera chingada madre si me viera a mí estas pendejadas se da cuenta que estoy aquí nomás que presumiendo de lo que no soy que es la apariencia eh bendición mamá bendición 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 mamá chingada madre bendición dame la bendición chingado te ves bien nomás di hola saluda y nomás chingado mamá si ven porque soy así no desde que nací ayer igualita siempre me dejaba colgado como un pendejo aquí yo aquí haciendo la pantomima saluda mamá saluda que saluda chingada madre yo te bendiga bendición mándame la bendición mamá mándame la bendición aquí te compré el caballito que te iba a mandar allá el caballo de oro que ya te lo van a mandar por día si claro que te oigo hace rato estoy oído hace 43 años chingado mensaje de día mamá cierre chingada madre cuando se queda callada eso no más me preocupa porque lo que viene es fuerte habla te vemos bien de luz vuelvo a conectarme contigo bueno aquí seguimos bueno buenas tardes mientras tanto en Ciudad Gótica ya me van hablando así todos los días no se la estale hola ¿cómo estás tú? ¿qué tal? bueno espero que le haya gustado la entrevista con Natacha Claus mañana no sé si tengo a Natalia París no he concretado con ella ¿verdad? pero la vamos a tener ahora con lo que se ha concretado la próxima semana martes ¡Coldo! ¡Coldo! es un chef catalán que montó un restaurante aquí en Bogotá que se llama Cuarto Frío una experiencia potente en la cocina y la silla no se me va a caer como se me cayó la otra ni que me da tan pendejo Dios los bendiga no sé si me conecte mañana si Natia aparece me conecto vaya compromiso ahí me acaba de escribir si no puede que me conecte a esta misma hora conversamos un poquito de algunas cosas y y les deseo una feliz que ahora todo perdí una feliz feliz en Navidad eh vamos a ver vamos a ver acá si está mi mamá es que me encantan los muñequitos estos me encantan este cuál no el conejito este un fijo bien en Venezuela a los que los tumbaban no los jodían o se metían conejo y le decían conejo no hace un conejo ahí conejito pero bueno vamos a seguir con mi mamá a ver si está aquí vamos a saludar los que están aquí Mónica Guerrero saludos cordiales a Silis Iliguir saludos cordiales a Carlos Roja 29 saludos cordiales a Fernando también a Jesús Barros a Darwin Alexander a Sol Gómez Rafael Vivilio pendiente entonces y converso contigo si mi madre me abandonó en un pueblo italiano al sol de la montaña vive nuestro amigo Marcos a señora Joana Ruth presente la familia Ocampo presente Juan Toro bueno Rafael se vino esto vamos contigo tenemos un nuevo entrevistado que es desde España y para él vamos a presentarnos con la presentación internacional única y exclusiva del señor Rafa mi gato que pasa mi tigre querido como estas cuéntame que es de la vida sigue vivo coño que bien yo también bueno aquí sobreviviendo tío ¿Cómo la llevas Rafa? Pues bien aquí como una montaña rusa gato unos días estamos arriba otros días estamos abajo bueno pero aquí hace la vida aquí tenemos nada más y nada menos para los que no sepan con quién me estoy conectando y es este caballero aquí que me lo envió desde España su talento gran cantante ahí está se ve al revés la vuelta pero si lo hago así espérate si lo hago así a ver así y aquí está Presenchi aquí está Vivilio que hay que a quién hay que esperar en ese momento lo escribiste sin saber que ibas a esperar el coronavirus ahí está exacto compositor exacto escritor compositor todas las canciones las hizo con un grupo de trabajo muy lindo esto es matrimonio esto no esto no va a ser tu coño no fui para matrimonio canciones escritas muy lindo tema muy buena voz en estos momentos ¿qué crees tú que va a pasar hermano querido con la industria particularmente ¿verdad? pues la verdad que la tenemos difícil en Gato más que nada porque el sector donde nosotros nos dedicamos pues imagínate ahora mismo aquí por ejemplo en España se ha estipulado que los conciertos al aire libre van a ser para 400 personas y en lugares cerrados para 50 o sea que esto es un lío es un caos no se sabe qué va a pasar bueno pero pero ok no no yo sé estamos de acuerdo estamos muy tristes pero estamos de acuerdo en algo Rafa que también es una oportunidad para las plataformas digitales y nosotros como artistas debemos de entrar en eso no solamente nosotros como artistas sino sino también los que estén en casa porque nosotros por lo menos siempre yo digo nosotros los que somos así inquietos siempre nos estamos reinventando ¿no? tal pero el que ya tiene una doctrina y un hábito de su oficio de ir a trabajar aquí allá que no sé qué tal coño eso le toca reinventarse le toca cambiar el formato de cualquier manera no hay que mortificarse tanto no hay que meter tanto miedo ya están iniciando unos dictámenes de cómo se debe comportar la gente en el público en los accesos a los conciertos a los gimnasios ya están tomando medidas ¿verdad? de aseo con el alcohol con los guantes en los pies quien entra que sale entonces hay que agarrarlo también con suavidad lo interesante Rafa es que vas a hacer cuando termine el coronavirus porque todos estamos metidos en casa viendo tele peleando algunos perdiendo a otro otro pidiendo perdón otro no queriendo ver a su madre ni a su padre porque son rebeldes a la edad que tienen todo normal por aquí viene armonía ¿verdad? pero hay que ir pensando desde el principio ese fue un mensaje que me dio mi tía Mercedes que lo que quieran seguirle es malula.com desde Madrid y es ve planificando desde ya sin saber a lo que nos vamos a enfrentar totalmente ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? y si tiene que venir de la mano con algo que venga emprendedora sobre todo los abastecimientos y todo con el tema orgánico ahí les dejo sin inquietud de que ya no sale el pitillo orgánico no sé qué pero empezar a cacueñar el devenir ¿qué crees tú que se puede hacer negro? dame un segundo pues eso la verdad que es una incertidumbre que tenemos pero que bueno hay que afrontarla de la mejor manera posible y de la mejor forma que que podamos esto la verdad que es algo que no nos esperábamos ninguno ni los que están arriba ni los que estamos abajo y creo que que nos toca pues bueno de ir trabajando todo esto con mente con corazón y hacerlo pues entre todos porque más que nada es eso hay que ser consciente de la situación en la que estamos en la que estamos viviendo sí y que y que no hay pero ¿qué piensas tú? hay una comunidad donde tú estás viviendo ¿qué podrías aportar a la comunidad? bueno yo no se puede hacer mucho pero me estáis en las páginas fundamentales ahí por internet hay escasez de esto hay es interactuar y hacer ideas y proponer para ayudar en estos casos ¿no? los dejo o sea dejo esa inquietud yo no lo sé hacer pero para no estar haciendo algunas cosas algunos a lo mejor todos están haciendo mucho dejo esa iniciativa para sembrar esas semillas ¿no? ¿cuánto tiempo tienes ya tú trabajando en la música? cuéntanos un poquito mientras que yo en Ciudad Gótica era muy chico desde que tengo un poder razón creo yo yo comencé a los seis años en la iglesia evangélica porque mi familia todos somos evangélicos somos muy creyentes sí y desde los seis años pues bueno comencé en el coro de mi iglesia y a partir de ahí pues pues fue mi escalada poquito a poco ahí aprendí a a manejar mi voz a tocar piano también porque soy autodidacta y y todo este tramo de vida desde los seis años hasta los 34 que tengo ahora mismo pues pues la verdad ha sido muchos años de aprendizaje muchos años de lucha y todo pues bueno ya sabes tú cómo funciona todo esto que es constancia es constancia es trabajo y y sobre todo mucha paciencia que es lo que nos colma a veces pero no nos queda otra que seguir pues bueno luchando otra pregunta mi hermanito querido eh que te inclinó a la música porque a lo mejor hay gente joven que quiere quiere ver qué quiere hacer y no sabe qué hacer y no sé qué y tal o sea tú no has desistido de ella ¿qué otra profesión qué otra profesión te hubiera gustado hacer aparte de de músico ¿no? de artista porque el artista no solamente es músico el artista canta baila escribe pinta de todo ¿no? ¿qué otra profesión emprendes en tu vida en este momento o qué profesión te hubiera gustado estudiar? a mí siempre siempre me ha apasionado la medicina ¿cuál? la medicina la medicina sí siempre me ha encantado todo lo que es esto de la farmacia me fuera encantado de haber sido farmacético o auxiliar de farmacia a mí todo ese rollo toda esa onda me encanta es una cosa que me fuera encantado de haberla podido hacer lo único que claro la música fue algo que me cautivó y me agarró desde que era bastante bastante chico y y esto que me ha llevado pues bueno a día de hoy que muchas de las compañías discográficas a las que he ido todo este tiempo tú tienes la propia tuya tú tienes la propia tuya ¿no? sí tengo canciones mías no discográfica también tú tienes tu propia productora creo que no 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 yo estoy con con Warner Music y durante todo este tiempo pues es eso es la constancia que he tenido durante todos estos años que todas las cosas que he ido haciendo se las he ido mandando a las compañías discográficas date cuenta que con Warner Music a mí al presidente de Warner me lo presentó Alejandro Zan en el 2011 y yo he firmado con Warner en el 2019 o sea Moralea y el mismo presidente me ha dicho Rafa no te has cansado ¿eh? no te has cansado de estar ahí ahí está soy muy insistente y porque creen en ello así como lo hizo Juan Pablo Rafa que que sintió una pasión en su momento de lo que es las artes y así uno tiene que buscar su pasión a veces uno está estudiando en la carrera yo hablo por lo que considero ¿no? y porque tengo familiares y a lo mejor están estudiando en la carrera y no sé qué tal y yo también lo hice estaba estudiando odontología dentista y no no me apasionaba esto la música siempre me ha apasionado siempre en algún día ya hay una cosa pero el medio artístico me llama mucho la atención lo que es producción producción yo no veía magia entonces yo felizmente puedo decir que estoy bueno en el fútbol también pero me lesioné que estoy haciendo lo que le gusta entonces a veces bueno tener un título hay que hacerlo hay que prepararse has tenido has tenido la faceta esa de odontólogo has sido dentista dos años y medio pero realmente no era lo que quería y mi padre en su momento me dijo cuando ya yo me gané mi beca odontológica jugando fútbol en la selección de Venezuela me gané una beca estaban mis 16 años pagando mi estudio prácticamente entonces de esa forma afortunado mi papá no pudo alegarme mucho aunque fue quien me dio todo la formación de la educación no parte de la universidad y los profesores parte desde la casa eso es importante de cualquier manera bueno aquí estoy terminando ahora estoy haciendo un programa entregarlo que no sé si es un programa o nada pero estoy arriesgándome la intención es persistencia disciplina superinteligencia y la constancia hace al monje Rafa tienes una guitarra un piano por ahí algo que nos puedas tocar pues no tengo mano canta entonces nos algo para que la gente te escuche te viniste a la guerra desarmado no nos va a la guerra desarmado mira te voy a cantar un poquito del del single que se llama hay quien espera vale y con esta cierro con este single tuyo cierro porque se me va a ir el tiempo de mira hay quien espera el apocalipsis hay quien espera la paz hay quien espera que al mundo me llueva felicidad hay quien espera vencer el miedo hay quien espera volar y yo que espero por ti siempre te voy a esperar joda enséñale un poquito esa foto que tienes atrás enséñale un poquito el jord de la fama que tienes ahí de la egoteca para ver eso esto es del del disco espera entiendo por aquí la luz volteala no volteala porque se va derecho como esa no te pongas tú sino ponte esa luz mira esa belleza bueno para que veas uno nunca quien nadie sabe nadie sabe para quien trabaja y aquí todo el mundo tiene su talento guardado lo que pasa es que unos tienen más suerte que otros pues si la verdad que si pero la suerte es la misma porque todos vivimos existimos y respiramos Rafa hermano un mensaje desde tu perspectiva para la humanidad para los que están encerrados pues bueno nada decirle que mucha calma mucha paciencia hay que ser consciente de lo que tenemos y que tenemos que cuidar nuestra salud que es lo principal y estando con nuestra salud intacta pues yo creo que lo tenemos hasta el momento todo y todo lo demás pues bueno ya vendrá y todo se calmará y todo se andará Rafa una foto para guardarte aquí con tu mejor cara yo tengo esto yo no tengo a veces me dicen oye esa foto salió mal y tú crees que eres más que eso dicen por ahí uno, dos, tres me va a quedar uno, dos, tres ahí está Rafa te quiero mucho bendición hermano Juan a ver si cuando todo esto acabe pues bueno coincidimos y nos vemos y nos tomamos una cerveza un café lo que sea lo que quieras quiero 24 a 7 te quiero mucho hermanito Dios te bendiga mi pana un abrazo bueno señores ese es Rafa nos vemos señoras y señores se acabó el programa por hoy nos vemos en la próxima semana o mañana espero que les haya gustado se hace lo mejor y nos retiramos con la casa de los y este gran yacecito puntual y aquí tenemos una geisha en este momento así me retiro saludos a geisha la conejita geisha gracias a nuestro productor en general como siempre en la jugada haciendo de lo suyo gracias por tanto 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 gran restaurante en Barcelona Cataluña boca grande nos vamos hostil Kika Retro Art Chau 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 Chau